Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido Detener el tiempo La noche era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta A tu corazón Quería estar soñando Contigo llorando Estabas muy linda En aquella noche De nuestra despedida Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido Detener el tiempo La noche era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y el viento soplaba Estabas tan linda Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta A tu corazón Creía estar soñando Que quise abrazarte Lo sigo llorando Que estabas muy linda En aquella noche De nuestra despedida ¡Gracias!